La oración es la mejor arma que tenemos, porque es la llave que abre el corazón de Dios. En este canal, unimos nuestros corazones para orar y abandonarnos en las poderosas manos de nuestro Padre Celestial, para quien nada es imposible. Mis queridos hermanitos, en Juan capítulo 3, versículo 13 al 17 encontramos esta promesa. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Oh Santa Cruz, madero hermoso, en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario. Ante Ti me humillo, irreverente e imploro a mi Señor Jesucristo, que por los padecimientos que sobre Ti recibió en Su Santísima Pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Hermanitos de mi corazón, en esta primer decena que vamos a contemplar en esta tarde, vemos al Padre. Si quieres, le dice nuestro amado Jesús, Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Encontramos estas palabras en el libro de Lucas, en ese Evangelio, en el capítulo 22, versículo 42. Dios, digamos con el corazón, hermanos, oh Dios omnipotente y misericordioso, que en el huerto de los olivos abandonaste a tu Hijo a una amarguísima cruz, a una amarguísima agonía, para expiación de los pecados de los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos, hermanitos, Dios de infinita bondad y de eterna justicia, que toleraste la pena dolorosa de la flagelación de tu divino Hijo para que su sangre la base las miserias de los hombres. Señor Jesús, que ante la justicia reine el amor y la paz de mi corazón. Que sepa soportar los flagelos de la vida y pueda perdonar a quienes empuñan el látigo, que es a veces el látigo de la lengua. Ayúdame a levantarme otra vez y a perseverar en la misión que tú nos has encomendado, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. En tus santos brazos expiró el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En tus santos brazos expiró el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la quinta decena hay una cita bíblica que a mí me llena mucho el corazón de esperanza. Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Que sea nuestra Madre María la que cuide de nosotros. Pidamos a ella cuando nos sintamos perdidos, confundidos, sin fuerzas. Que ella, la intercesora por excelencia, le pedirá a su Hijo Jesucristo que convierta nuestra agua en vino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. Grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz Divina y Santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Cruz divina y santa, grande es tu valor. En tus santos brazos expiró el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La cruz de Cristo, mis queridos hermanos, no es un tatuaje o un adorno religioso. No es un pedacito de madera. La cruz es negarme a mí mismo e imitar a Cristo. Esa es la cruz, negarme a mí mismo y decir, solo en Jesucristo hay salvación. Amén. 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 Amén.